Música Guardamos, repartamos amores, la brima sin sonrisa Música Desde pequeño me impusieron las costumbres Me educaron para hombre alinerado Y ahora prefiero ser un indio Que un importante abogado Y hay que dejar el camino social adormecido Porque en él se nos quedan pegadas las perruñas Hay que volar, libre Sante al viento repartiendo el amor Que llevo adentro Música 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 Música